Muchachos, tenemos una dinámica en este día porque todo el mundo sabemos canciones de Luis Miguel y tenemos aquí papelitos Fernando Macarena, ya lo saben, son palabras claves de canciones de Luis Miguel y ustedes tienen que recordar pues alguna que tenga justamente esta palabra. Comenzamos contigo Fernando de forma random, tomé este papelito, ¿estás listo? Déjanos, déjanos, déjanos. Vamos a jugar en equipo porque vamos. Cuerpo, ¿quién dice yo? Cuerpo. Cuerpo, Macarena o Fernando, cuerpo. ¿Quién dice yo? Suave, no es el estado de cuerpo. Es fácil, es fácil. Somos malos. Les voy a dar una lista. Cuando calienta el sol, siento tu cuerpo, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. ¿Quién dice yo? Mesa, mesa la palabra. Por debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Na, 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 na. Como esa, a ver, que me ayuda. Veo, sorbo, 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 tu mirada angelita. Muy bien, muy bien, muy bien, punto, punto compartido. Culpable, culpable es la palabra. Culpable o no. Culpable o no. Culpable o no. ¡Exactamente! Muy bien. Culpable o no. Siguiente palabra, random. La siguiente palabra es... Juramentos. Esta es esta perra, ¿eh? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Juramentos. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo problema. A ver. Ni juramentos. Tú, la misma de ayer. Madre mía. Mirada es la palabra. Mirada, ¿se les viene alguna canción con mirada? Mirada. Sí, la misma que acabo de cantar. Tu mirada. ¿Así? Claro, pero también suave. ¿Cómo me mata tu mirada? Última, última. Esta sí se la van a saber seguro. Sabor. Vale, Fer. Que no la sé. ¿De la boca llevas ya? Sabor a mí. No, no. Somos muy malos, la verdad. Lo hemos intentado antes. Y somos realmente malos en este juego. Este está muy fácil. Marchar. Ahora te puedes marchar. Eso es todo. No, no sé. Eres un campeón. Siguiente dice la palabra secreta. Mujer. Esta está muy fácil, brother. Hombre, busca una mujer. Yo me iría por este nivel de mujer. Esta es muy buena. Claro, también. Mujer. Sí. Esa es la temporada. Muy bien, brother. Gracias. Ahí tú hiciste el... Toma la segunda. Y finalmente, necesito. También muy fácil. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.